¡Bailar, bailar! Llegando hasta el carnaval, que ahora venió mi chorrita Llegando hasta el carnaval, que ahora venió mi chorrita Y esta de la quebrada, un mahuacqueña para bailar El quechareco y el banco, carnaval lento para bailar ¡Bailar, bailar, bailar! Llegando hasta el carnaval, que ahora venió mi chorrita ¡Llegando está el carnaval! ¡Quebradilla de mi chulita! ¡Y está de la quebrada un mahuacqueña para bailar! ¡El quechareco y el banco carnaval lento para bailar! ¡Bailar! ¡Bailar! ¡Bailar!